Desde que te vi Mi corazón empezó a latir Igual que cuando Nos dimos el primer beso Creí morir Pues no compré nada por qué razón La vida cruel Nos separó sin tener por qué Desde que te vi Mi corazón empezó a latir Igual que cuando Nos dimos el primer beso Creí morir Pues no compré nada por qué razón La vida cruel Nos separó sin tener por qué Vuelve por Dios Yo te lo pido Vuelve por Dios Te necesito Mis días son Noches oscuras Sin tu mirar Sin tu cariño Desde que te vi Mi corazón empezó a latir Mi corazón empezó a latir Mi corazón empezó a latir Igual que cuando Nos dimos el primer beso Mi corazón Creí morir Muchas oscuras Muchas oscuras Sin tu mirar Sin tu cariño Olvidaremos Olvidaremos El pasado Serás por siempre Alma mía Olvidaremos Olvidaremos El pasado Serás por siempre Alma mía El pasado Mateo Espero 했어 Volt